hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la fórmula 1 y esto tiene que ver con la marca de motores cost kurt bueno como ustedes saben cost kurt se dice que podría regresar a la fórmula 1 para promover motores de bajo coste como dice el título de esta noticia y además dice que desde la compañía no se desmiente los rumores que llegaron en las últimas fechas como sabemos la marca la marca cost kurt podría regresar a la fórmula 1 próximamente como suministrador de unas unidades de potencia más económicas de las que hay en estos momentos el retorno dependerá de las decisiones que se tomen en la reunión del grupo de estrategia que va para dos años más es decir en 2017 y la empresa y la compañía la marca la marca cost kurt no ha no ha desmentido ningún rumor sobre su regreso como proveedor de motores la fórmula 1 y estaría pero quizá estaría quizá usando los motores v6 turbo y podrían ser posible que hayan motores v6 biturbo para para el futuro de la fórmula 1 eso es lo que dice esta noticia y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tf coyote fue uno adiós que me fuera chao